hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial mi nombre es jocelyn hoy día vamos a realizar este lindo cojín de panda yo lo he realizado en este material que parece peluche que le dicen chenil entonces el otro día les comenté por mi cuenta de instagram cuando compré este material y les dije que me dejaran en una cajita de información que ideas tenían me dejaron también que querían hacer un panda me gustó mucho la idea así que acá lo he realizado y el patrón lo hice para realizarlo con este material chenil pero como siempre yo les he compartido los tutoriales con hilo de algodón no quise dejar la oportunidad de hacer el mismo patrón en hilo de algodón y miren que tamaño nos queda con hilo de algodón queda un poco más pequeño pero súper lindo y súper tierno por si también lo quieren hacer con su hilo de algodón que siempre utilizamos los voy a medir para que se hagan una idea miren el panda que lo he tejido y que lo vamos a tejer en el tutorial con chenil me mide 32 por 32 centímetros y este que lo he tejido para mostrarles que es en hilo de algodón el que siempre utilizamos me mide 10 por 10 centímetros ya para que se hagan una idea entonces ahora los materiales que he utilizado para realizar primero el que vamos a tejer en el tutorial para probar este chenil es este de aquí que he conseguido de esta marca Huenzo lo he medido el grosor es de 5 milímetros pero como yo tejo apretado lo estoy tejiendo con este crochet que es de 8 milímetros y para mí me pareció perfecto miren cuando colocamos el hilo o en este caso el chenil ahí en el crochet y ven que queda justo ahí y no queda como más pequeño o más grande está bien ya entonces lo estoy tejiendo con este de 8 milímetros y ustedes ya saben ya conocen que utilizo el hilo de algodón de esta marca de revés derecho que es de 4 hebras pero el grosor es de 2 milímetros y este si lo he tejido con un crochet de 2.5 milímetros para que sepan y nos va a quedar así ya así que ahí tienen esas dos opciones ahora acá le voy a mostrar para hacer espacio le he colocado aparte de utilizar el chenil en color blanco y negro le he colocado ojos de seguridad de 12 milímetros realmente me hubiera gustado colocarle de 14 o 16 pero no tenía pero si ustedes tienen más grandes le colocan un poco más grandes yo creo que quedaría muy lindo también pero miren con los de 12 también se vea se ve muy lindo así que ahí ya saben he utilizado de 12 milímetros para este para este pequeñito le coloqué de 8 milímetros para que sepan después eso y lo otro que utilizamos que ya saben que es relleno sintético para rellenar la parte de adentro después vamos a utilizar en el caso del chenil lo he cosido con esta aguja que es de plástico y en el caso de el panda que es de algodón lo he tejido lo he cosido con esta aguja que es de metal después alfileres ya saben que utilizamos marcadores de puntos y eso eso serían todos nuestros materiales espero que les guste el tutorial si es así no se olviden de dejar un like de dejar un comentario de que les pareció si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo y me gustaría mucho que me cuenten en los comentarios con que material lo van a tejer y cual les gusta más así que espero que les guste este tutorial comencemos vamos a empezar con el color negro y vamos a tejer los ojos para tejer los ojos vamos a hacer primero un nudo deslizado y vamos a tejer seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis retrocedemos desde la segunda cadena y vamos a tejer uno en el siguiente punto punto dos en el siguiente tres en el siguiente cuatro y en el último punto que nos queda vamos a tejer tres puntos en ese último punto vamos a tejer tres puntos juntos ahí va uno en ese mismo punto tejemos otro serían dos y en ese mismo punto tejemos otro serían tres entonces hemos tejido cuatro puntos y en el último punto hemos tejido tres puntos juntos ahora nos pasamos para este lado de las cadenas y vamos a tejer lo mismo primero vamos a tejer cuatro puntos y en el último punto vamos a tejer tres puntos juntos entonces en este lado empezamos aquí podemos aprovechar y esconder esta hebra mientras vamos tejiendo entonces ahí tejemos un punto en el siguiente van dos en el siguiente tres en el siguiente punto cuatro y en el último punto vamos a tejer tres puntos juntos en ese mismo punto ahí va uno dos y tres ahora vamos a hacer vamos a cerrar haciendo un punto deslizado aquí en el primer punto que hemos tejido hacemos un punto deslizado una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el ojo al cuerpo entonces acá voy a cortar dejando una hebra larga y cerramos ahí de este vamos a hacer dos piezas iguales que son los dos ojos entonces estos dos ojos los vamos a reservar ahora vamos a tejer las patas para hacer las patas vamos a empezar con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer cinco puntos bajos entonces vamos contando acá uno dos tres cuatro voy a cerrar acá un poco y cinco ahora si cerramos todo y en la segunda vuelta vamos a hacer cinco aumentos que quiere decir que vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto entonces ahí en el primer punto tejemos uno otro más en ese mismo punto serían dos en el siguiente tejemos tres otro más en ese mismo punto serían cuatro en el siguiente cinco otro más en el mismo punto serían seis en el siguiente siete otro más en el mismo punto ocho y en este último punto tejemos el punto nueve y otro más en el mismo punto serían diez entonces en esta segunda vuelta nos van a quedar diez puntos bajos ahora nos toca hacer la vuelta tres y en la vuelta tres y en la vuelta cuatro vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer diez puntos bajos en cada vuelta entonces vamos tejiendo así contando yo voy contando así uno dos hasta tener diez que esa sería la vuelta tres y después en la vuelta cuatro vuelvo a contar diez entonces voy a tejer hasta la vuelta cuatro y volvemos ya llegué a la vuelta cuatro ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado una cadena y vamos a dejar igual una hebra larga para después poder coser la pata al cuerpo ahora de estas vamos a hacer cuatro patas iguales ya entonces dos van a ser las patas delanteras dos las patas traseras en este caso las de abajo y dos en la parte de arriba entonces ahora estas patas las vamos a reservar ahora vamos a tejer las orejas para hacer las orejas vamos a hacer igual un anillo mágico adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos entonces contamos ahí uno dos tres cuatro cuatro acá cinco y seis puntos bajos ahora jalamos acá para cerrar en la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos que quiere decir que vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto entonces vamos tejiendo así dos puntos bajos en cada punto en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar doce puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta tres y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento entonces tejemos primero nuestro punto bajo acá ya lo voy a marcar para saber que este es el primer punto que he tejido y en el siguiente punto hacemos el aumento o sea tejemos dos puntos juntos y vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento esta serie la vamos a repetir en total seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta cuatro y la vuelta cuatro y la vuelta cinco vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta cinco y volvemos ya llegué a la vuelta cinco ahora sacamos el marcador en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado una cadena y dejamos una hebra larga para poder después coser la oreja al cuerpo y de estas orejas vamos a hacer dos iguales y las vamos a reservar para hacer la nariz en color blanco vamos a hacer igual un anillo mágico adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos vamos contando ahí uno dos acá ya voy cinco y seis cerramos en la segunda vuelta hacemos seis aumentos ya saben que los aumentos es tejer dos puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar doce puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta tres y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento tejemos ahí nuestro primer punto lo marcamos y seguimos con el aumento esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos seis veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos ahora nos toca tejer la vuelta cuatro y vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos miren ya terminé la vuelta sacamos el marcador en el siguiente punto hacemos un punto deslizado una cadena y dejamos una hebra larga para después poder coser ya jalamos hacemos ahí un nudo y esto lo vamos a reservar ahora para tejer el cuerpo de nuestro panda o cojín porque su cuerpo es cuadrado por eso es como un cojín vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 23 cadenas vamos a contar ahí 1 2 3 4 5 6 acá ya voy 22 cadenas y 23 ahora vamos a tejer retrocediendo desde la segunda cadena 1 2 en la segunda vamos a empezar a tejer un punto bajo siempre que vayan a empezar acá esta fila porque vamos a tejer en filas van a marcar el primer punto que tejen para que así sepan dónde comienzan y dónde van a terminar y así no disminuyan ni aumenten puntos ya entonces vamos a seguir tejiendo acá un punto bajo en cada punto o en cada cadena hasta llegar al final ya llegué al final de mis cadenas en total hemos tejido 22 puntos bajos ahora vamos a subir con una cadena volteamos y vamos a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto o sea en cada fila vamos a tejer 22 puntos bajos y siempre que empiece en una nueva fila el primer punto lo van a marcar para saber que han comenzado ahí acá igual seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto llegamos al final y ya sabemos que ahí va a ser el último punto porque está el marcador de ahí lo sacamos comenzamos la tercera fila y marcamos el primer punto y así vamos a tejer en total hasta la fila 20 vamos a ir tejiendo así en filas hasta la fila 20 y volvemos ya llegué a la vuelta 20 ya miren acá bueno la fila 20 acá voy a tejer mi último punto y vamos a hacer dos partes iguales de estas dos cuadrados iguales yo ya tejí el otro el primero que van a tejer lo terminan hacen una cadena y cortan dejando una hebra pequeña el segundo no van a cortar la hebra porque lo vamos a unir a este ya entonces para unirlo lo primero que nos vamos a fijar que el lado derecho sea aquí justo donde hemos empezado ven que está esta hebra donde hemos empezado las cadenas ese es el lado derecho vamos a coserlo o unirlo por el derecho así que este es mi lado derecho también entonces lo uniría así derecho con derecho ya entonces lo voy a acomodar y lo vamos a unir tejiendo puntos bajos entonces acá me acomodo acá bien que de la esquina con la otra esquina y voy a ingresar agarrando un punto de esta esquina y un punto de la otra esquina que voy a empezar a hacer un punto bajo miren como la parte lateral de acá al costado no tiene los puntos marcados lo único que vamos a hacer es tratar de hacer un punto bajo en cada fila para poder unirlo ya entonces vamos a agarrar acá un punto de cada lado y vamos a tejer así pasando a ver esperen vamos a pasarlo bien y vamos a pasar así haciendo puntos bajos siempre agarrando un punto de cada lado y tejemos un punto bajo esto vamos a hacer por todo el borde de acá de ahí cuando llegamos acá a esta esquina vamos a tejer dos puntos en la esquina dos puntos juntos para que voltee mejor de ahí seguimos tejiendo puntos bajos en la otra esquina volvemos a hacer dos puntos juntos en la esquina seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar acá pero antes de llegar acá dejen un espacio para poder colocar el relleno entonces voy a avanzar tejiendo puntos bajos así en todo el alrededor hasta llegar más o menos aquí que me quede un espacio y de ahí regreso les les quería les quería les quería que yo ya cosí todo bueno hice mis puntos bajos en todo el alrededor dejé este espacio de acá que les había dicho y ya le coloqué relleno le colocan el suficiente relleno para que quede así gordita ven como un cojín y ahora sí vamos a terminar de tejer nuestros puntos bajos que nos faltan para terminar de cerrar nuestro cojín entonces ya saben que siguen agarrando un punto de cada lado y siguen haciendo sus puntos bajos hasta terminar miren ya estoy terminando de cerrar aquí en el último punto hago un punto deslizado una cadena y vamos a cortar la hebra dejando una hebra pequeña nada más que la vamos a esconder adentro del tejido entonces con la aguja lanera ya con esta aguja lanera mejor vamos a ingresar aquí por dentro y vamos a esconder esa hebra ven y cortamos aquí ahora lo único que falta hacer es coserle las partes a nuestro cojín así que voy a avanzar cosiendo solo una oreja de ahí cosemos juntas la otra oreja y el ojo también vamos a coser y las patitas miren primero le vamos a coser la nariz y lo que vamos a hacer es contar acá desde donde está esta primera fila no donde hemos unido sino la que sigue 1 2 3 4 5 6 7 8 en la fila 8 en la parte del medio vamos a coser la nariz antes de coserla le vamos a colocar alfileres para que no se mueva y quede bien entonces le voy a colocar algunos alfileres ya después de que le colocan los alfileres lo vamos a coser de la siguiente manera vamos agarrando acá un punto del cojín y vamos jalando y ahora agarramos un punto de la nariz seguimos agarrando acá un punto del cojín jalamos y agarramos un punto de la nariz y vamos jalando de esa manera vamos a coser todo hasta llegar acá antes de llegar dejan un espacio lo rellenan bien la nariz y después terminamos haciendo un nudo y perdiendo la hebra por dentro ya terminé de coser la nariz ahora con hilo de color negro bueno con el mismo chenil de color negro vamos a bordarle la nariz lo que yo hago es ingresar por un costado voy a salir por la parte del medio de la nariz justo donde inicia el anillo mágico ahí voy a dejar un poco de hebra por acá y vamos a hacer como un triángulo al revés ya voy a salir por la parte de acá arriba más o menos a esta altura agarrando tres puntos voy jalando y voy a formar como les digo como un triángulo al revés así y lo que voy a hacer ahora es pasar varias veces ya en otros tutoriales yo les he enseñado como vamos a bordar la nariz lo único que tenemos que hacer es ir pasando así ven varias veces hasta que cubra todo toda la parte de la nariz ya entonces vuelvo a salir por acá arriba para seguir pasando todas las veces que sean necesarias ven ahí ya sigo cubriendo vuelvo a pasar vamos a pasar varias veces hasta que ustedes vean que ya se cubre toda esa parte de la nariz ven así y lo van acomodando para ir tapando pasamos varias veces hasta cubrir todo y volvemos miren ya terminé de bordar la nariz ya se me está acabando el hilo me falta bordarle la línea de acá abajo pero voy a agarrar más hilo ya entonces ven pasé varias veces hasta tapar toda la parte de la nariz entonces lo único que voy a hacer ahorita es salir por donde ingresé para hacer dos nudos con estas dos hebras y perder la hebra por dentro ven y voy a agarrar más hilo para bordarle acá la línea de abajo miren ahora para bordarle acá la línea de abajo lo único que hago es pasar así voy a pasar una línea hasta llegar una fila antes de donde termina el hocico o la boca y listo ven de esa manera ya quedaría bordada la nariz y la parte de la boca van a sacar esos hilitos que se salen de relleno eso lo pueden hacer al final y así quedaría bordada esta parte esto solo voy a hacer dos nudos y perder las hebras por dentro miren ya le cosí una oreja un ojo y tres patitas igual les voy a enseñar como coser la otra patita el otro ojo y como se cose la oreja ya entonces lo primero que vamos a hacer antes de coser el ojo le vamos a colocar este es un ojo de seguridad de 12 milímetros si ustedes tienen más grande de 14 milímetros por ejemplo colóquenselo yo no tenía más grande me hubiera gustado inclusive colocarle uno o dos números más así que si tienen más grande genial si no el de 12 también queda muy lindo entonces aquí en la parte de atrás le voy a colocar el broche de seguridad y ahora si lo voy a coser ven lo he cosido así ahí lo pueden ver a esa altura de acá donde termina la nariz una o dos vueltas ahí empieza para coserlo lo vamos a coser de la misma manera que hemos cosido todas nuestras partes ya saben que siempre agarramos un punto en este caso un punto del cojín y ahora agarramos un punto del ojo volvemos a agarrar acá un punto del cojín vamos jalando y agarramos un punto del ojo ya de esa manera vamos a coser agarrando un punto de cada lado todo hasta llegar acá hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro ya terminé de coser el ojo ahora vamos a coser las orejas o la oreja que nos falta ya ya cosí la de este lado ahora vamos a coser este lado miren lo único que hago es colocarlo así encima de la esquina yo no la voy a rellenar porque me gusta como queda así miren esta me queda así como esponjosa no le quise poner relleno ya es a gusto de cada uno si le quiere colocar relleno ya entonces la pongo así encima en una esquina y lo único que voy a hacer es agarrar un punto del cojín de ahí voy a agarrar acá un punto de la oreja voy jalando vuelvo a agarrar un punto del cojín vamos jalando de ahí de ahí agarro un punto de la oreja de esa manera vamos a coser como siempre un punto de la oreja un punto del cojín todo el borde llegamos acá hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro ya terminé de coser la otra oreja ahora vamos a coser el brazo miren los brazos lo hemos cosido a esta altura donde termina el hocico aquí a esa altura está este brazo ahora voy a coser el otro con ustedes las piernas están a la altura donde está esta parte de acá del ojo a esa altura he cosido las patas de la parte de abajo ya entonces vamos a coser todas estas tres las he cosido igual que les voy a enseñar acá que es de la misma manera que hemos cosido todas las partes es lo mismo ya saben que lo colocamos acá a un costado entonces si a esta altura vamos a agarrar acá un punto las patas tampoco les he colocado relleno me gusta así si ustedes desean le colocan ya es a gusto de cada uno ya y de ahí voy a agarrar un punto del brazo acá agarro un costado un punto del cuerpo vuelvo a agarrar un punto del brazo eso vamos a hacer todo el borde llegamos acá hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro miren y de esta manera ya nos quedaría listo nuestro cojín de panda de verdad que me encantó como quedó me gusta mucho como quedó así en este material de chenil queda justamente el tamaño de un cojín así que espero que les haya gustado el tutorial si es así no se olviden de dejar un like de dejar un comentario de que les pareció si todavía no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo espero que se encuentren muy bien chau 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 chau